Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Si te mataste la ropita, que tienes más ganitas de estar conmigo Y de cuando alguien te amiguitas y amiguitas es que me necesita Tira mirada, tan tan tan, y dice, no me sirve Este tema para karaoke es muy difícil, Tini Bla, 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 pero estamos solito mucho, muah, muah, muah Tini, tini, tini No sirvo, este karaoke no me sienta Me parece que si canto le miento Karaoke con miénteme no va Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Desde que esta noche yo soy tú, bebé Aunque mañana somos amigos Amigo, dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Desde que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana solo somos amigos, amigos Mejor que canten Tini y María Becerra Muchos más videos porque yo cantando en este karaoke No está funcionando Seguimos con Mañanas Animadas en Quiero